Me llamo Ana Isabel Ruiz Gutiérrez, tengo 56 años y fui víctima de violencia de género. Cruz Roja lleva 25 años apoyando a las miles de mujeres que cada año se atreven a denunciar esta intolerable situación. Afortunadamente la sociedad empieza a reconocer la dimensión de este problema y su ineludible responsabilidad a la hora de resolverlo. Una mujer víctima de violencia lo primero que necesita es que la escuchen y que la crean. Y a partir de ahí necesita ser protegida, protegida en todos los ámbitos, en el físico, en el económico, en el emocional. Con lo cual tiene que haber agentes sociales que la puedan proteger en todos esos ámbitos. Precisamente el sexto encuentro Cruz Roja Empresa se ha desarrollado en esta línea apelando al compromiso empresarial para acabar con la violencia de género. La empresa yo creo que poco a poco se va incorporando con nosotros, desde luego es un valor notable que nos ayuda a conseguir los objetivos que perseguimos. Porque al final para que una mujer pueda salir de esa violencia de género, además de detectarlo, es necesario cubrir unas expectativas tanto a niveles personales como económicas. Nadie va a salir de una situación de vulnerabilidad si no tiene unos recursos para que sea sostenible su vida. Y ahí es donde entran las empresas. Ahí colaboran con nosotros, tanto en formación como luego a la hora de dotarlas de empleo a esas personas. Una mujer víctima de violencia de género por el aislamiento que ha padecido necesita ante todo que se detecte sus necesidades y que se le acompañe de alguna manera en torno a esas necesidades que pueden ser formativas o laborales o las dos cosas. Yo creo que eso es lo más importante y que se encuentre sobre todo y que esa empresa le proporcione un entorno agradable de participación social que les viene muy bien para su recuperación. Afortunadamente, cada vez son más las empresas concienciadas de su responsabilidad social para acabar con la desigualdad y la violencia de género, no solo con sus propias trabajadoras, sino apoyando a cualquier mujer en esta situación. Pensábamos que efectivamente que había otras mujeres que podían quedar en riesgo de exclusión social intentando salir de ese drama de la violencia de género. Porque efectivamente podía haber muchas mujeres a las que sus parejas les hubieran impedido trabajar o les hubieran obligado a dejar el trabajo. Y te encuentras sin tu hogar, con una autoestima muy baja y sin tener una posibilidad de relanzar tu vida porque no tienes recursos económicos. Entonces, otra de las patas en las que trabajamos es en la integración laboral de las mujeres ofreciendo empleo cuando lo tenemos e incluso en algunas épocas, por qué no decirlo, las hemos tenido en las que no teníamos empleo que ofrecer, por lo menos aportando coaching, formación. Tu empresa también puede ayudar a proporcionar la independencia económica a estas mujeres y facilitar su integración en la sociedad a través de nuestros proyectos, ofreciendo bienestar psicológico y emocional, físico y de autoprotección y económico y social. Gracias. Gracias.